Biamberos Si hay un hijo de recuerdos Que mi mente se quedó ¿Cómo? Ay, qué mala mujer Con sentimiento El grito de las pibas enamoradas Y la cantamos entre todos Amor Si tu amor reventa vuelo Entre tu vuelo hoy Sé que vuelo contra el viento Sé que vivo entre todos Que mi mente se quedó ¡Vamos! Si tu amor reventa vuelo Entre tu vuelo hoy Sé que vuelo contra el viento Sé que vivo entre todos Que mi mente se quedó Pensando en vos Si tu amor se va volando Y esta lluvia que nos va a dar Y que tormentas Siento que en mi corazón ¡Vamos! 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 Si tu amor se va volando 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 de las manos, si tus amores siguen volando, tres vuelos de hoy, que te sentimos todas Cuidhan las palmitas arriba, arriba y arriba, arriba arriba del grito de las pilas Y la cantamos otra vez Esta lluvia no para de no Y esta tormenta siempre aquí en mi corazón ¡A ver! Y la cantamos otra vez Se va volando Yo quiero ir Yo quiero ir Mi amor Fuerte ese aplauso ¡Bahía! 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 Bahía! Bahía! ¡Bahía!